fiesta científica fiesta científica fiesta científica hoy hoy toca día de huerto y emprendedores casi casi me mata una puta vida hola soy newsan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar cómo conseguir clientes financiación estrategias y todo lo que surja a diario estáis listos hoy a quemar matojos a quemar matojos curro qué pasa cada uno con su movida y mi perro con su cubo muy buenas amigicos bueno pues hoy tenemos vídeo rodado en exterior tenía ganas de hacer este vídeo pero como es un vídeo así un pelín profundo pues bueno lo iba demorando demorando pero hoy hoy sí que lo voy a hacer a raíz de los dos últimos vídeos del first day que os lo pondré por aquí los enlaces que aunque nos guste el mundo de los negocios la verdad que son dos charlas de emprendedores que son charlas vitales o sea que da igual que te gusten los negocios o no va a servir igual la verdad que es que me visto tan reflejado en los vídeos de los dos emprendedores que hacen sus charlas que ahora os comento quién son que he dicho pues lo hago el vídeo ya me lanzo y lo hago por las dos charlas que vi fueron las del ceo de chic fai el anuncio este famoso que se llama nono ruiz y la charla de carlos rodríguez que es el ceo de witsi park y la verdad que es que me vi súper reflejado tanto en una charla como bueno os quiero contar un poco mi punto de vista de la parte más fea de ser emprendedor o de obsesionarte un poco cuando te metes demasiado en la película aquí curro en la primera de las charlas bueno hubo un momento que carlos rodríguez witsi park contaba como hubo un momento bueno que tenía tal cúmulo de trabajo y de movidas en la cabeza que lo decía muy bien que dice que se fue a levantar un día de la cama y se quedó muñeco pues bueno me sentí súper reflejado porque a mí en tres años me pasó eso tres veces y es una sensación súper rara porque es que te metes tanto en la movida de la empresa de estar 24 horas pensando en la empresa no puedes parar cuando estás en la cama todo en tres años tres días diferentes más o menos uno por año pues llega un día que te vas a levantar de la cama no te puedes ni mover no te puedes no tienes fiebre ni nada pero no te puedes ni mover o sea y eso es que tu cuerpo ha dicho el tío ya vale ya vale descansa un poco y entonces pues te da un aviso te da dos avisos te da tres avisos y llega un momento un día que te dice sí pues no te levantas de la cama y te quedas así muñeco y tu cuerpo dice tomaos toma y en la charla de nono ruiz pues también lo comentaba pues que que no podía que estaba 24 horas siempre pensando en cosas que no podía parar y os quiero dar pues nada un pequeño consejillo que yo creo que he aprendido el último año porque está muy bien darlo todo pero cuando tienes que tomar decisiones importantes al final esto lo equiparó a por ejemplo un ordenador o sea tú no puedes tener 50.000 programas abiertos y luego querer abrir yo que sé un photoshop que ocupa mucha cpu pues lo que tienes que hacer es cerrar todos los programas que equivale a vaciar tu mente porque tú no puedes tomar decisiones importantes para la empresa si no estás mentalmente bien y físicamente pues porque no puedes tener 100.000 movidas abiertas en tu cabeza y pretender que la decisión que vas a tomar es buena o sea lo puedes hacer durante un tiempo pero llega un momento que que las decisiones empiezan a ser malas y te pegas 24 horas durmiendo y a los dos días ya estás bien otra vez y el médico te dice que es agotamiento mental o algo así que me dijeron la última vez agotamiento extremo o algo así y nada me da un poco vergüenza esto pero el otro día estaba con mi hermano y estábamos viendo unos vídeos y tal os voy a enseñar una foto mía hace dos años que al final por temas de yo soy una persona una persona muy ansiosa mi ansiedad sale pues a mucha gente le sale de muchas maneras diferentes pues a mí jali me lo como todo me lo como todo y os voy a enseñar una foto de hace dos años y claro mi hermano me decía el otro día cuando estábamos viendo los vídeos todo se me queda mirando así y me dice tú eres el pavo tú eres el pavo que se ha comido a mi hermano ese soy yo el que se ha comido a tu hermano así que mi consejo es que aunque os creáis que por trabajar más y no parar vas a tomar mejores decisiones eso no es así creo que hay que estar mentalmente bien mentalmente bien preparado hay que hacer deporte hay que cuidarse hay que descansar las horas que hay que descansar porque si no al final no tienes la máquina pero no rendimiento y hay mucha gente que depende de ti que depende de tus decisiones y no te puedes permitir el lujo de cuando tienes gente a tu cargo porque mira si estás tú solo pues haz lo que te dé la gana pero cuando tienes gente a tu cargo que depende de su familia de su trabajo y tal yo creo que ya tienes una responsabilidad de que tienes que estar al 100% también es un ejemplo para la gente no solo que emprende negocios sino la gente que se en paranoia con un deporte que se en paranoia con cualquier cosa o sea no solo con su empresa sino también con otras cosas así que eso por eso me he venido hoy al huertecico a descansar un poco relax que te dé el solecito la cara un poquito de aire a oxigenar a oxigenar las ideas y a reflexionar así que ánimo a los emprendedores que están en esa fase que descansen un poco que no cuesta no pasa nada por descansar un día y recuperar energías y ánimo y a mí esta vez no me ha pasado lo mismo el 2017 está plagado de proyectos tengo ganas de coger los proyectos porque la verdad que me hacen muchísima ilusión como el que estoy contando en estos vídeos el de oniad.com vengo de una racha de estar muy a tope pero muy muy a tope muchos años seguidos quiero abarcarlo con con todo el flow posible todas las fuerzas y hay que hacerlo así hay que comenzar lo descansado y con todo el power por una vez en mi vida voy a tener conocimiento y voy a descansar así que hoy no hace falta ni que le deis al like y poner comentario ni nada hoy es un día y memorándo 10 paz y amor amigos si sabes si sabes